Música Que no soy tu amor Que no soy tu amor Que la ch*** Que la ch*** Tú es que quieres que haga Eh Andale Grítame Para eso si es Salgo a la calle con mi tolin Siento que la mila se me va a salir Me cago, me tiro un peo Me limpo el c*** con los cinco dedos Voy pa' la calle y me tiro un peo La gente piensa con tiroteo Voy pa' la playa, tiro un mojón La gente piensa con tiburón Y no fui yo Fue tete ¿Qué hicimos los dos poderitos? ¿Qué hicimos los dos poderitos? ¿Qué hicimos los dos poderitos? Uy ¿Qué hicimos los dos poderitos? ¿Qué hicimos los dos poderitos? Ay no, c*** Tacón, punta Tacón, punta Tacón, punta Ajá ¿De verdad crees que puedo ganar? Empiezo a pensar que podría ganar yo ¿Qué hicimos los dos poderitos? 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 ¿Qué hicimos los poderitos? ¡Gracias!